Por supuesto, y es un tema que tendría que someterse a consideración del cabildo, y por supuesto que de tomar siempre en cuenta la opinión de la ciudadanía, yo insisto que en toda democracia las mayorías mandan, y si la mayoría de los ciudadanos campechanos está de acuerdo en que así sea, y el cabildo así lo aprueba, pues estamos en la mejor disposición de revisar nuestros reglamentos, y actualizarlos y modificarlos de esa manera.